Música Así que desde el ayuntamiento que cuenten con nosotros y que ustedes se vuelvan promotores de que no es que detrás de cada hombre hay una gran mujer, sin más al lado de un hombre hay una gran mujer y que juntos de verdad que pueden echar hacia adelante Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo